Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni un amigo nuevo, ni un amigo nuevo Soy yo la de la puerta, tu guiarla anda suelta Por ahí revueltas, solteras, pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta, pero gata de todo lo del ba... Es que no sabes cuanto duele el amor Que me ha puesto vanidos a... Y me estoy acostumbrando ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la... Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Echa panca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ve, 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 tú lo ve... Eh, 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 eh Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No me voy a parar Mmm Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa tuya Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que... Tú Estás pa' comer, te quedaste agitada Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese está tú The one up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta ¿Quién engaña si tú no eres feliz y sí? Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!